Te di el amor con toda la ilusión que un día fueras mía con todo mi calor, con toda la pasión del beso de un amante en una despedida, te di el amor como se da la flor en cada primavera, con toda la pasión porque eras la primera, que entrabas en mi vida como tierna quimera llegó el adiós, porque llegó el adiós, el frío del adiós si a ti todo te daba, porque partiste así aquella madrugada, llevándote contigo la dicha que me daba porque partiste así aquella madrugada llevándote contigo la dicha que me daba volviste a mi después de casi un año buscando lo perdido y en mi no queda nada de aquello que has vivido se fueron con el tiempo después de tu partida llegó el adiós porque llegó el adiós el frío del adiós si a ti todo te daba porque partiste así aquella madrugada llevándote contigo llevándote contigo la dicha que me daba porque partiste así aquella madrugada llevándote contigo llevándote contigo la dicha que me daba ¡Gracias!